Sintado aquí en la arena, dibujo un corazón Con nuestras iniciales, nuestro amor Recuerdo bien tus ojos, tu pelo se enredó Y en un beso sellamos nuestro amor Soy tu amor Y nada cambiará aunque no estés conmigo Me llevas en tu piel y en tus ojos Y ya yo estaré para llenarte de caricias otra vez Soy tu amor Y tú regresarás por el mismo camino Arena, sol y mar será lo nuestro al despertar Para quedarnos siempre juntos Tú y yo Que lento pase el tiempo ¿Y qué puedo hacer yo? Estoy casi muriendo Por favor Te pido que regreses Que entiendas la razón Recuerda fui el primero Que te amo Soy tu amor Y nada cambiará Aunque no estés conmigo Me llevas en tu piel Y en tus sombras yo estaré Para llenarte de caricias otra vez Soy tu amor Soy tu amor Y tú regresarás por el mismo camino Arena, sol y mar será lo nuestro al despertar Para quedarnos siempre juntos Tú regresarás por el mismo camino 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 Gracias por ver el video.